Pero hablando de sin razones, ustedes ven a Forsyth todos los días en televisión, ¿no? Le están promocionando que va a ser alcalde, que es presidente. De alcalde es cualquier cosa, un marracho, ¿no es cierto? Eso de estar sacando al ambulante de acá para llevarlo allá y acá, ahora va a ser peor todavía, ¿no? Es mentira que ha hecho un parque cada 15 días. Pero así es la televisión, le encanta fabricar ídolo de barro, ¿no es cierto? Se puede llamar, no sé, Nicola Porchela, Raymond Manco, Salvador del Solar, y ahora le toca este par. Así es la televisión peruana, ¿no es cierto? Les aseguro que uno escarbe en algún programa y van a decir que Richard Swing era un gran artista. Pero ¿cuál es el punto? La ejecución presupuestaria. A los alcaldes que son ejecutores de obras y de presupuestos se les mide por lo bien que ejecutaron sobra que hicieron a favor de la sociedad. Y hoy tienen presupuesto especial. No solamente Forsyth, un montón de alcaldes para canasta, para obras, para el tema del COVID. ¿Qué han hecho con la plata del COVID? Recuerden que Confiem le dice al presidente, oye, presidente, en vez de estar tratando de estatizar, gastan lo que tienes que no lo estás gastando. Estás a 30% de ejecución. Este informe de combate es por Willak que te dice, ¿cuáles otros? No tienen ni idea de cómo se administra el dinero. Miren. Aún en medio de la pandemia y con muertes que se cuentan por miles, hay autoridades que siguen sin ejecutar eficientemente su presupuesto. Son 19 los distritos considerados de alto riesgo que apenas han ejecutado un poco más del 30% del dinero que el Ministerio de Economía les dio para combatir al COVID. El caso más vergonzoso es el distrito de Independencia que con 3.456 infectados y 101 muertos, solo ha ejecutado el 10.4% del presupuesto que le dieron exclusivamente para combatir al coronavirus. Tenían 1.900.000 soles, pero solo gastaron 198.000. Encima, según informes de Contraloría, en este distrito ni siquiera han repartido las canastas con víveres a las familias necesitadas. Otro distrito ineficiente es San Miguel, cuyo alcalde Juan José Guevara solo ha ejecutado el 16.1%. de 685.966 soles. Situación igual de preocupante, el de la Victoria, que con 6.100 es el octavo distrito con mayor número de infectados en Lima. Sin embargo, en ejecución presupuestal, su alcalde George Forsyth está desaprobado. Solo ha gastado 487.000 del 1.730.000 soles que le fue asignado. Sin embargo, es el burgomaestre favorito de los medios por sus operativos en La Parada y Gamarra, dos de los principales focos infecciosos de la capital. Hasta es el candidato favorito a ser presidente en el 2021, según varias encuestas. El distrito con mayor número de infectados en la capital es San Juan de Lurigancho, cuyo gasto total asciende solo al 45.8%. Encima, ese porcentaje de gasto se hizo recién en la primera semana de junio, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas lo transfirió hace tres meses. Para colmo de males, el Consejo Municipal acusa al alcalde Alex González de no reunirse con ellos hace ya dos meses y que solo aparece cuando hay cámaras de televisión. Pero no se trata solo de los distritos. A la fecha, ningún gobierno regional alcanza el 50% de ejecución del presupuesto COVID-19. Son precisamente los más golpeados los que menos gastan. Piura solo ha utilizado el 30.3% de su presupuesto, mientras que Loreto el 29.4%. En el Ministerio de Salud, estando ya a mitad de año, tienen destinado el gasto del 65.3% de su presupuesto para todo el 2020. Al poco gasto ejecutado de algunas autoridades se suman otras acciones que ya están bajo la lupa. Desde el gobierno central también hay acciones que ya son investigadas por la Contraloría. Uno de ellos gira en torno a la compra de tablets que serían entregadas a las zonas rurales donde el acceso a internet es limitado. 930 millones de soles fueron los que se gastaron para la compra. Sin embargo, las empresas que concursaron no habrían cumplido los requisitos, además de no tener la experiencia ni certificación para hacer contrataciones con el Estado. Encima, los procesadores de los equipos serían antiguos. Contraloría también le ha puesto la puntería a los bonos que entregó el gobierno. Resulta que habrían más de 200.000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema que no fueron seleccionadas para recibir los 760 soles. Además, habría 68.000 que sí recibieron el beneficio, pese a no estar en situación de vulnerabilidad. Encima, habrían cerca de 543 personas fallecidas que, aún no se explica cómo, cobraron su bono. Así la situación en Perú, donde aún en tiempos de pandemia, algunas autoridades siguen siendo ineficientes.